En el video de hoy vamos a estar eligiendo 3 frutas en Block Fruits Y una de estas va a ser falsa Si, como saben, en Block Fruits las frutas tienen un valor en Robux Un costo bastante alto para poder conseguirlas permanente En este video vamos a estar girando ruleta 3 veces Y las 3 frutas que nos toquen, la fruta más cara va a ser la fruta falsa O sea, la que no vamos a poder usar Y las 2 frutas que sobren las vamos a usar para PvP Contra un suscriptor que también va a elegir 3 frutas y la más cara va a ser la falsa Mayormente las caras son las más rotas Así que esto nos trae bastante intriga Porque tal vez nos toquen la kitsune y no la podemos usar Y bueno, eso gente, ahora sí Antes de continuar, suscríbanse, denle like al video Y activen la campanita para no perdonarse ningún video Ahora sí gente, vamos a comenzar con este video Alguna vez quisieron comprar frutas baratas en Block Fruits Les traigo la solución Block Fruits, una página en la que vas a poder comprar bastantes frutas Game Pass, fragmentos Que salen bastante baratos Y más baratos dentro de Block Fruits O sea, literalmente tenemos frutas permanentes Tenemos una Buda que está a un 15% de descuento Que está a 11 dólares Tenemos la Rocket que está a un 25% de descuento Tenemos la kitsune que está a 26 dólares Tenemos la Portal Permanente que está a 13 dólares O sea, muy barato Y aparte una Portal Permanente, una kitsune permanente Tenemos todas las frutas con descuento Miren, una bomba a 50% de descuento No puede ser que esté tan barato La Leopard, miren lo que está la Leopard Y a mí me salió como 30 dólares comprarla en Block Fruits Y acá en Block C lo tienen más barato Y tenemos también Game Pass, ok? Tenemos bastante Game Pass Vamos a ir a Home Tenemos Game Pass El Fruits Notifier Tenemos los Scrolls Tenemos la Dark Blade Tenemos también el método de pago O sea, la moneda que ustedes quieran usar Podemos, no sé, poder dólares Y acá les aparece más fácil Igual yo lo voy a dejar en dólares Porque es más fácil Pueden usar mi código NATABLOCKS En cada una de sus compras Para poder conseguir un 5% de descuento Bien, Apple Y les resta bastante dinero Les resta casi un dólar Hay que aclarar que Después de cada compra Tienen que verse el tutorial de la página Que les va a mandar A un video donde les muestra Cómo reclamar el producto que compraron Porque hay mucha gente que no sabe cómo reclamarlo Que de por sí tienen que unirse al Discord Que el Discord lo tienen en la descripción de ese video O también está en la página Así que vayan a ver ese tutorial Antes de comprar un producto en BloxyFruit Para después saber cómo reclamarlo Y bueno, esta página se las voy a estar dejando en la descripción Para que puedan ir a comprar sus frutas Y ahora sí gente, los dejo con el video Y bueno gente, vamos a empezar a girar la ruleta Miren, acá tenemos lo de todo, ok? Spin Que nos toca, la primera fruta que nos toca a nosotros es... La mamut Bueno, empezamos con algo caro Mamut Eh... Ay, pero por qué todo caro? No, no, Buda Bueno, bueno, bueno Buda Smoke Ok, nomás vamos a poder usar la Buda y la Smoke Uy, me hubiese gustado usar la mamut, eh? Está bastante rota Ahora vamos a girar la de MCM Que sería el suscriptor Que estoy esperando que se empieza Ah, ya está, está acá Creo que ayuda A ver, que le toca Primera fruta Ok Ok, primera fruta, la Quake Segunda fruta La Sun Ok Creo que mi tercer fruta Espero que sea una barata Ok, la Barrier Ok, él va a tener que hacer PvP con la Sun Barrier Y la que no va a poder usar es la Quake Ok, listo, ya está Vamos a hacer eso Aquí, eh? Eh, nada Él no puede usar la Quake Es Sun y Barrier Eh, Yuta, ¿no? Vamos a tener las pasos Me tiene a ahogar ¿Cómo era? No, ya, ya me volvié Listo, voy a pasar la Sun Creo que la tiene Sun, ahí no la tiene Y la Barrier Oh, ya está es la Barrier Eh, yo tengo que usar la Buda ¿Y cuál era? La Buda La Buda Y la Mouka Ahí está, ahí me acordé Ok, vamos a hacer los PvP's Vení, es con solo fruta, eh Vamos a empezar con la primera que nos tocó En mi caso sería la Buda Pero nada, voy a ir a Vamos a hacer esto Yo tengo la Buda permanente ya Así que voy a aprovechar eso Eh, voy a agarrarme la Buda Que la tengo acá Te espero acá, eh Estoy acá afuera Estoy afuera, estoy afuera Con qué cosa pueden verlo por chat Uh, es verdad que te des La Dow Si es que no te querés cambiar la Dow Eh, yo ahora te doy una Creo que tengo Eh, mentira Ahora no tengo Pero te la compienzo con una Venom ¿Está bien? Es que Dale, dale, vamos a empezar Bueno, ¿no? Empieza Empieza, eh Empieza en 3 2 1 Listo Empezó, empezó el PvP No tengas piada, eh No tengas piada No me tengas piada Uy, ah Uy, 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 uy Listo, eh A ver Uy Bueno, menos puntería tengo Oh, sí Oh, sí, oh, sí, oh, sí Listo Ahí la apunto Le Disparo Ah Listo Ahora sí Ah Agarro, agarro, agarro Ok Eh, güey, está muy rota la TTK No sabías que está tan rota Vamos a hacer otro combate Y le voy a tratar de no abusar tanto de la Dow Voy a abusar su mayor ventaja, ok Los Cris Así que voy a A puro Cris Así que Espameame la Sand, eh No te vas piada en la T3 Empieza Empieza, empieza Empieza Está como muy rota Con la Dow Empieza Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ah, ¿cómo que no bauti? Bueno, no importa Bueno Ahora cambiamos de futa Vamos a ir con la Barrier La tenés, ¿no? Ponete la Barrier Y yo me voy a poner la Smoke Esto va a estar más complicado Porque la Smoke Acá sabés qué va a pasar Eh Y nada Si nos queda muy corto esto Vamos a ver Espera, espera, espera Si nos queda muy corto esto Vamos a girar ruleta de nuevo Así Vamos a Intercargar un poco las cosas Eh, y nada Espero a Diego que le metas ganas, viste Diego Editor Voy a esperar que se me vaya esto Ay, Dios mío Todas las Mook, perma No, mirá Todas las Mook, perma No ¿A qué nivel estoy? Ah, no, no la tengo No la tengo Dios mío Me la como Me la como Le echamos salsa Y picante ¿No la tengo? No tengo ¿De casualidad tenés Smoke Para compartir? No puede ser No puede ser que no tengas Smoke Todo por usarla en Rides Hay gente Todas las frutas ¿Qué frutas te van a poner Smoke? Eh, también te no vale nada Ah, ¿Tenés el mano? Pensé que la tiré en la mano Era mucha casualidad Eh, ¿Qué fruta te pongo? Smoke Esa, no Es muy cara Hielo Ah, ah Listo, listo Así, así, así Así, así Listo 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 Entonces voy a comer las Mook Las Mook Las Mook Listo Vamos a comer las Mook Vamos a comerla todita 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 Ahí está entrando El río ¿Qué cosa estoy diciendo, eh? Dios mío Bueno, empezó, eh Empezó Uno, dos, tres Empezó Empezó, empezó, empezó Empezó A ver, a ver, a ver Es verdad que no tiene habilidades La cosa Bueno, no sé No me acuerdo ni qué es esto Golpe de humo Ah, ráfaga de humo No tengo puntos en fruta ¿Quién habrá sido, eh? Con razón ¿Quién habrá sido? Con razón Espera, espera, espera ¿Me esperas a que me... A que me cambien? Dos, no puede ser No puede ser Ay, no, no, no Casi me cambió de raza ¿Cuál era la de las estadísticas? En este SEA Vivo, para cambiar las stats ¿Cuál es? ¿En qué isla es eso? A ver, te sigo Ah, ya me acuerdo Allá en el coso En el ponte Es verdad Oh, sí Oh, sí Oh, sí Espera, espera, espera Acá Ahí spawnió, spawnió Va, spawnió no Apareció Porque no me cagaba Acá está Espero que Klox Si no me vuelva A cambiarle los stats Uy, voy a poder roquísimo Voy a poder rabioso Rabioso, rabioso Oh 6, 9, 9 En espada Blor fruta Combate Defensa Combate Listo Ya está, ahora sí Que empiece la verdadera batalla, chavales Uy, tenemos que... No, no No vamos a repetir ese PvP De la puta aquí Ahí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí empezó, eh Que empiece, eh Go Listo, ya empezó Ya empezó Golpe de uva Golpe de uva Mira acá ¿Esto qué es? Macho Bombardeo 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 No perdones, eh Ay, Dios mío Vamos a jugar humo Bué Imposible con la... Va Bombardeo Uy, uy, uy Liberación de humo Eh, ¿dónde está? No Bombardeo intenso Golpe de... Humo Oh sí Uy, oh no, oh no Acá, oh sí No, no le pegué Nah Imposible Imposible con la humo, eh Vamos hacia otra Vamos a otra, otra, otra Empezó, eh Apenas salga empezó Empezó, empezó Listo, ya está, empezó Así, con B4 y todo No importa, no importa Detener el 4, así Perdona Minera la cruz No es que nada Lígera Nah No pegueras Mi puntería quedó obsoleta Igual, eh Ay, Dios mío Rafa Dubo ¿Qué es esto? Ahí, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Nah Bombardeo 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 Ahí, nah ¿Qué es esto? Por acá Ah, ya sé Ah, de las teorías que va a ser Buá, buá, buá Buá Maten yo Oh, sí El que perdona No, para, bra Listo, ya está Vamos a girar ruleta La verdad que nos está bastante corto Así que, no Vamos a girar ruleta Bueno, espero y esta vez No pase nada raro Va, no haya nada caro A ver qué nos toca A mí me va a tocar Primera fruta de los sales Una love Bueno, sería bastante cara Una zone Creo que es más cara la zone Una menos Ok, yo nomás puedo usar En este caso nomás puedo usar Zone y love A ver qué le toca a MSM Bueno, chuta Chop Ok, primera fruta de los sales Chop Rubble No Spider Chop Spider No, le tocó otra vez Chop Chop Spider Ok Chop Spider Ok, no va a poder usar la spider Nomás la rubber Rubber, chop Y yo nomás Eh Love y zone ¿Tenés todas esas frutas? Las dos Ah, bueno, bueno Comelas, comelas Vamos a empezar con La love Ok, a ver Que empiece Listo, dale Avisame Digo, ya está Uno Dos Tres Ya Ay, Dios mío Buah Buah, buah ¿Me puntería? Ah, no tenés pvp activado Con razón ¿Ya tenés el pvp? Ah, listo Da No puedo nada ¿Qué pasó? Da Buah Buah ¡Me está afriendo! El viento afriendo está re roto encima Buah Buah Lo voy a matar con este Lo mato con este No Lo mato con el viento afriendo Oh, sí ¿Listo? Ah, no la love Ganó la love La love La love Bueno Ahora vamos con Yo tengo que ir con la Sondera Esperen, la sonda es más cara, ¿no? Espera, a ver, no No, 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 no No dije nada Si, está en otro nivel Listo A vos te tengo que usar la chop Ah, no, la chop ya te la pusiste Te tengo que usar la spider O crees que te la pase la spider Que es legendaria Ah, no, la goma, la goma La spider no, la goma, es verdad La goma, la goma ¿La tenés? Listo Avisame, eh Avisame y empezamos Avisame y empezamos Oh, sí, oh, sí, oh, sí ¿Empezamos? Ok, ok, ok Listo, listo Uh, ¿y eso? Ah, es una chop Che, el medio cagado Bué, bué Da Bué, bué Listo, lo maté Lo vieron Como está quedando bastante corto el video Vamos a hacer otra tanda Otra más La última Prometo que es la última Prometo, prometo que es la última A ver qué fruta nos toca ahora Yo empiezo con una Bué, bué, bué La dough Por favor Que me toque algo más caro que la dough Por favor, por favor Dough Blizzard Blizzard Dough Espí No, shadow A ver, ¿cuáles son las más caras de estas? Blizzard La dough Está acá La shadow sale 2004-25 Y esta sale 2004- Ok La shadow es la que no puedo usar Tengo que usar masa Y blizzard Ok, bastante roto A ver que le toca a MSM Espero que tenga caro Porque la verdad que no tengo mucho Eh Dark Bueno, por MSM Está re-renerfeado Leopo Bueno, ya tengo claro que no la voy a usar Dark Ahora tengo una Kitsuri Y yo me toque Ahí 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 No, a Dark ya le tocó Dark Leopar, por el momento No vas a poder usar la Dark Yo creo ¿Por qué otra vez Dark? Ah, no Smoke No, por Smoke Ya lo usé yo Vamos a ser un poco más compasivos Ok Quake ¿Cuál era? Quake, Dark Y Leopar Él no va a poder usar la Leopar No más va a poder usar la Quake Y la Dark ¿Tenés las dos frutas? ¿O te las toque? Ok, te paso Dark Te paso Dark Vení, vení Ah, te doy la Quake La Quake La Quake Ok, ok Eh Madre mía, chaval Ah, ya la tenés La Dark ¿Eh? Otro jugador no tiene suficiente espacio Me dice que tenés las dos, eh La Dark y Quake Dark y Quake Ya las tenés Ah, igual ya Si estoy hablando de Kitsuri Para ti es que digo Ah, por eso Esas son Las que te tocan ¿A mí cuál me tocaba? Ah, a mí me tocaba La nieve y la dog Bueno, no es Kitsuri Pobre por él Vamos a empezar con la Vamos a ver qué sale Qué sale de esto, ok Pobre de él Listo Empezó, empezó ahora Empezó, 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 empezó Empezó Ah, me tolearon Otra vez Se trolearon ¿No tenés la Quake despertado? ¡Pacho! Papeado Amigo, estaba muy rota la Quake Igual me gusta bastante La Quake no, la Blizzard Ay, Dios mío La Blizzard me gusta bastante Eh Bueno, ahora toca Hagamos un segundo PvP Pero para mí me metí todos los ataques No te veía y pegarme ni uno Otro Ya está, empezó Empezó, empezó, empezó Vale Tuyo, tuyo, tuyo Ah, no tenés el PvP Eso que hace ¡Mbram! ¡Da! ¡Noooo! Ok ¿Te papeo? No, no papeo nada No papeo nada Ay, bueno Mi puntería también Ohio Ah, ya lo mató ¿Qué fue eso? ¡Bueh! ¡Mbramá! ¡Mbramá! ¡Eh! ¡Ese estuvo a caer pegado! ¿Pico? Bueno, ahora sí Dow Contra Dark Esto, esto es un abuso Esto la verdad que es un abuso De parte de la suerte Que le tocó a él Y de la parte de la suerte Que me tocó a él ¿Por qué me tocó esta suerte? ¿Por qué me toca? Ahora que estoy con MCM Estuvo un poco más Y me tocó la puta Admin Viene Siones Y me dice Ven y usa mis poderes No pasa nada Dios mío Ya tengo Estoy listo Es la Dark Para ser más equilibrados Voy a ponerme la B1 Nunca la usé en mi vida, eh No sé ni cómo era No me acuerdo Ay, Dios mío Que Dios me ayude Que Dios me ayude en esto Dios me ampare Que tenga piedad de mí Ay, Dios mío Maza frita Carajo Dos habilidades tiene XB Bueno, puedes usar todo Yo nomás voy a usar fruta Empezó, eh Ya Va Oh, sí Oh, sí Ay, Dios mío ¿Qué fue eso? Oh, sí Oh, sí Ah, no, sí Casi le pego Un video más Un video más Buey Uy Un video más Oh, sí Le pegaba un ataque Ya no te pegaba un ataque Es este ataque Buey Tampoco le pegué Un video más No, tampoco Ah, está muy complicada Esto de usar la B1 Buey Le tocaron todas las frutas cagadas Así que da Espero que les haya gustado el video Si es que les gustó Y quieren participar en videos así Recuerden suscribirse Darle like al video Comentar Que quieren participar en videos así Más Su usuario de Roblox Y un news at Discord Que está en la descripción Y en el comentario fijado Ahora sí, gente Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima